estos vídeos podrían comenzar conmigo siempre tomando agua porque porque puede servirles a ustedes de recordatorio también de que tomen agua bitácora número 6 qué interesante es ya llevar 6 bitácoras yo sé que hace una semana no hice el vídeo pero fue porque no sé cosas de la vida pero no créanme que tengo esto muy en cuenta y estoy tratando de hacerlo lo más lo más frecuente posible creo que tengo un problema y la mayoría de las personas hoy día creo que tienen el mismo problema que yo y es que y es que nos olvidamos que tenemos que ir paso a paso y día por día que queremos todo resuelto muy rápido que queremos todo de inmediato y es que en general todo en nuestra vida nos ha tratado o nos está tratando de decir como que tú puedes conseguirlo todo súper pues ya que tú puedes obtener todo lo que quieres ya mismo pero pero bueno así a veces no son las cosas tengo que recordarme de que tengo que tomarme las cosas con más calma de que tengo que de pronto pausar un momento y pensar en si estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien en especial porque por ejemplo yo trabajo en un ambiente de startups donde todo va como a 80 millones de kilómetros por hora y todo tiene que ser súper rápido a veces no estamos lo suficientemente bien preparados para lograrlo esto a veces media un poco con ese discurso de si de preparar mucho las cosas o lanzarlo como éste o hacer las cosas tal cual como la sepa en el momento a mí me gusta mucho aprender en el camino pero siento que a veces tengo que detenerme un poco que tengo que calmarme y esperar y tomarme el tiempo de analizar bien lo que estoy haciendo y esto esto a veces es complicado porque no sé cuando queremos lograr cosas cuando queremos conseguir algo muchas veces solemos recibir nos nos de no todavía no estás preparado para esto todavía te falta más experiencia todavía tienes que todavía tienes que recorrer un proceso cuando crees que ya lo has hecho a veces a veces no sé si sea bueno si supongo que debe ser bueno como que alguien nos diga todavía no estás preparado para esto porque es precisamente un canal de motivación para poder lograr las cosas a mí me gusta mucho más someterme a la presión de no se hace algo y tengo que aprenderlo a hacer como sea pero pero tengo que recordarme con mucha frecuencia que todavía tengo un proceso que asumir que tengo que ir un escalón a la vez que tengo que entender bien ese escalón y que debo que debo tratar de asimilarlo ya y aprenderlo lo más lo más efectivamente posible o lo mejor posible es una reflexión súper rápida yo sé no 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 hay mucho por pensar créanme que tengo tengo un glosario como de temas que me gustaría hablar en estos vídeos y si ustedes quieren suscribirme que hable sobre algo recuerden que yo también soy como diseñador de producto y diseñador de experiencia de usuarios entonces si quieren que les hable acerca de diseño de cosas también relacionadas pues lo pueden hacer pueden dejarme en los comentarios oye nos gustaría que hables sobre no sé tu trabajo o qué es lo que hace en tu trabajo cómo hace tu trabajo bueno ese tipo de cosas pues también lo podría hacer pero es básicamente la enseñanza en este mundo súper ágil súper rápido en el que si te quedas quieto te devora y te consume a veces es bueno tomar una pausa mirar tu proceso y decir que que vas que vas por buen camino a veces es bueno abrazarte un poco y decir vas por buen camino si así alientate un poquito más todavía te falta todavía te falta mucho más por recorrer pero pero lo vas a lograr si sigues de esa forma tal vez lo vas a lograr saben esta semana en cinco logramos algo chévere con un producto que llevamos desarrollando hace casi un año o en que empezamos a desarrollar hace un año y que vamos a retomar entonces estamos muy contentos porque pronto tal vez sepan de esto probablemente algunas personas lo puedan llegar a probar lo puedan llegar a utilizar y eso me hace muy feliz como que la gente pueda utilizar las cosas que estamos haciendo y más gente de la región del lugar en el que vivo entonces eso que eso me hace muy contento sigan a 5 para saber qué producto vamos a lanzar en la ciudad en pereira ya de hecho ya lo ya lo están utilizando en bogotá un lugar pero igual estamos en el proceso de hacerlo ser y hacerlo más grande y bueno chicos hasta la próxima nos vemos en el siguiente vídeo yo sé que este vídeo fue un poco simplón pero pero esta es la dinámica listo entonces nos vemos bye